Durmiendo yo tomando Chaparrita, ¿por qué no amas a este que te está adorando? Con las dos de la mañana O durmiendo yo vistiendo Chaparrita, ¿por qué no amas a este que te está adorando? ¿Por qué no amas a este que te está adorando? ¿Por qué no amas a este que te está adorando? ¿Por qué no amas a este que te está adorando? Yo aquí te está adorando ¿Por qué no amas a este que te está adorando? ¿Por qué no amas a este que te está adorando? Yo ahí estaba mediodía Tú durmiendo, yo tomando Chaparrita, eres la causa de lo que me está pasando Si es tu amor de amor, no me mates el amor Que fuiste ingrata con mi amor de corazón Pero voy a darte nada hasta que te alcance y chata Y me des tu corazón ¡Gracias por ver el video!